Un nuevo caso de intoxicación masiva por alimento se presentó en San Gil. El hecho ocurrió en un negocio de comida rápida el pasado sábado, cuando varias personas acudieron a comer diferentes productos en el mismo como pizza, perros, salchipapa, entre otros. Según los profesionales de la salud, fueron 16 personas las atendidas, tanto en la clínica como en el hospital, por esta intoxicación. Tenemos en este momento alrededor de unas 16 personas con ficha clínica que nos ha reportado estas IPS. A veces estamos haciendo el seguimiento a la posible intoxicación que se nos presentó. Estamos tomando las muestras pertinentes para enviarlas al Laboratorio Departamental de Salud Pública. La clínica, me informaba el día de ayer que están haciendo unos coprocultivos en la clínica para establecer el agente etiológico que pudo haber causado este tipo de intoxicación. Bueno, hablemos un poco de qué síntomas presentaron esas personas. ¿Qué se ha podido establecer? A ver, los síntomas que presentaron normalmente fue diarrea, dolor abdominal, dolor de cabeza, adormecimiento de algunos de los miembros en algunos casos, y pues la atención clínica ya corresponde a las IPS del municipio. Aún se encuentran en los centros médicos algunas personas, entre ellas dos mujeres embarazadas, recibiendo el tratamiento por esta intoxicación. Las autoridades sellaron por un tiempo indefinido el negocio de comidas hasta que se realice la investigación para saber qué producto o sustancia generó esta situación de salud pública. Tenemos cuatro alimentos posibles, transmisores de estos agentes etiológicos. Está la mayor parte el pollo, tenemos queso. Las personas que consumieron este tipo de alimentos consumieron pollo, queso, salchipapa, choripapa, y dentro de esos productos podemos creer que puede estar el microorganismo que nos está causando esta patología. El establecimiento se tomó un cierre preventivo mientras se hacen los análisis en el laboratorio para determinar qué pudo haber ocurrido, si la contaminación pudo haber sido en el laboratorio, si fue un mal almacenamiento de productos o si fue una mala manipulación de alimentos en el establecimiento, y eso está por establecerse. De acuerdo a lo que nos arrojen los resultados en el laboratorio departamental, seguimos haciendo las investigaciones que tengamos que hacer y tomando las medidas sanitarias del caso. Lo preocupante del caso es que en menos de un mes ya son 60 los reportes de personas intoxicadas en San Gil por consumir alimentos, por eso las autoridades encienden la alerta para extremar las medidas de higiene y los controles con el fin de evitar más casos que afecten la salud pública. Primero que todo, pues invitarlos a todos los manipuladores de alimentos que cumplan con las condiciones técnicas sanitarias para manipular alimentos. Un establecimiento puede tener mucho tiempo de estar funcionando, tener personal muy experto, pero no falta el errorcito que se cometa en estos casos. Yo los invito a toda la comunidad manipuladora de alimentos del municipio, para que se capaciten, para que tengan sus exámenes de manipulación de alimentos, para que tengan todas las medidas higiénico-sanitarias en cuanto a manipulación de alimentos. Pues ya el tercer caso es preocupante, hemos tenido de Semana Santa acá tres casos, más o menos alrededor de unas 60, 65 personas intoxicadas. Ya debemos encender las alarmas en cuanto a manipulación de alimentos. Vamos a realizar un trabajo en estos próximos días en todos los establecimientos de comidas rápidas, porque es que estos establecimientos abren, sobre todo en horas de la noche, horas no laborales para los funcionarios de Sanimiento Ambiental, pero vamos a idear alguna forma para poderles hacer visita, para mirar a ver en qué condiciones se está trabajando en estos establecimientos. Gracias. 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 Gracias.